Total, éxito el tercer festival del Tlayoyo en Teciutlán. El evento detonó la visita de más de 8.000 personas entre ciudadanos y turistas. La importancia del festival del Tlayoyo promueve la reactivación económica de comerciantes de este platillo típico en la región. En estos dos días se contó con la participación de municipios como Zacapazla, Zaragoza, Tlatlán, Jitepec, Atempan, Huellapan, Tetela, Chignautla, San Juan, Chutetelco y Huitamalco. El último día el presidente municipal de Teciutlán, Carlos Peredo Grau, y su esposa Angélica Hernández de Peredo hicieron la entrega de reconocimientos a todos los expositores que estuvieron participando en el marco de este importante festival del Tlayoyo 2022. El cual desde su inicio ha sido un éxito en este municipio por la relevancia en esta región de este platillo típico. Por lo que en esta edición estuvieron presentes estos nueve municipios circumescinos para enriquecer la oferta gastronómica que se mostró en cada módulo instalado en la plaza cívica de Teciutlán. Además de presentar el Tlayoyo más grande que fue repartido entre el público presente. En el último día de domingo, aparte de ello, se contó con la presencia de artesanos programando en estos dos días eventos artísticos, la participación de danzas, la demostración de los voladores de Papantla en el atrio de la catedral. Y también estuvieron presentes las cinco juntas auxiliares que aportaron su gastronomía, costumbre y tradición. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.